Y me despierta, la ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por 7 noticias, el reporte policial. Se registra un incidente aquí en la calle 62A con 43, un incendio al interior de un predio. Como podemos observar en las imágenes, ya los bomberos están en el sitio. Lamentablemente, este incendio cobra la vida de una persona. Es un hombre de aproximadamente 70 años de edad que sufría una discapacidad. Él fallece debido a las quemaduras, quemaduras que presenta en el cuerpo, en el lugar, pues vemos, se encuentran ya elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como también el cuerpo de bomberos de la misma corporación, quienes, pues, sofocaron las llamas de este predio, que se encuentra, pues, prácticamente hasta el final de esta calle 62A con 43 del centro. El área, pues, ha sido ya acordonada para que se puedan realizar las labores correspondientes. Se espera también el arribo del servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo. Repetimos, es un hombre de aproximadamente 70 años de edad que, pues, lamentablemente perdió la vida cuando su predio, ubicado aquí en la calle 43 con 62A del centro, pues, incendia. Y debido a las quemaduras que éste sufre, pues, lamentablemente le ocasionan la muerte. En un lugar, como bien les comentábamos, ya están los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la unidad 6281, quienes custodian también el área, los bomberos oportunamente hicieron las labores para sofocar las llamas de este siniestro. Ahora, ahí vemos, igual, los vecinos, la gente que, pues, dio aviso oportuno también a las autoridades. Repetimos, esto ocurre en la calle 62A con 43 del centro. Se está a la espera del arribo del servicio médico forense, como bien les mencionábamos, para el levantamiento del cuerpo de esta persona. Un hombre, aparentemente, pierde la... Aparentemente, de 70 años de edad, pues, lamentablemente pierde la vida debido a las quemaduras. Que éste presenta. Calle 43 con 62A. Vemos, igual, a los... A los vecinos. Que no dan crédito de lo sucedido. Luego de ver las llamas. La Secretaría de Seguridad Pública, también en el sitio, quienes se encuentran vigilando el lugar para que se puedan realizar las labores correspondientes, las diligencias que normalmente se acostumbran, principalmente para el levantamiento del cuerpo de esta persona. Un hombre de aproximadamente 70 años de edad, que... padecía una discapacidad, pues, lamentablemente fallece incinerado al interior de su predio, luego de que éste, pues, ardiera en llamas. A pesar de las labores del cuerpo de bomberos, pues, éste... Lamentablemente no pudo salir del predio y, pues, pierde la vida calcinado debido a las quemaduras que presentó. Con imágenes de mi compañero Eduardo Ceballos, para SN Policíaco, Gretel Mac. ¡Suscríbete al canal!